muchas de las pocas, pero eran chiquitofas, pero eran tibes, pero lo mismo, la familia se reúne a festejar y a reunirse ahí con los papás y los abuelos y todo esto, y ahí fue los mecánicos, entonces los chavitos se subieron ahí a los cocos mecánicos y los chavitos con la inocencia de, ah, vamos a buscar los mecánicos, pero los papás ya preocupados de que algo iba a pasar, eso les tocaba que era el domingo antes de que era la guerra, la guerra empezó al martes, y al día siguiente, o al martes, al domingo siguiente, regresamos a ese parque, y en vez de ver a los niños jugando en los cocos mecánicos y a los papás en el clima y todo esto, tuvimos a padres de familia y a señores y a soldados haciendo hoyos y apretando calma en ese parque, entonces imagínense cómo es el ambiente que se respira en una guerra como esa, espantoso, y además sin tenerla, ni tenerla, porque al final del día, ni tenerla las famosas artes de destrucción masiva, una guerra total de inventada, que todos nos fuimos con la finta y en donde murió muchísima gente inocente, y además, lejos de componer la situación, la luna descomponera aún más, ¿no? Porque recuerdo muy bien, no es que yo esté a favor de esa mujer, era un tirano, era un dictador de esos que no debe de haber, no debe de existir, pero sin embargo hay más en el mundo árabe o sea, como que los árabes son gente o es una cultura que difícilmente pueden vivir en democracia, si no me pregúnteme, a los ejemplos yo soy colórico, pero recuerdo muy bien antes que inició una guerra que un catedrático de la Universidad de Bagdad, lo voy a entrevistar, y les digo que la Universidad de Bagdad era una universidad, este, pues con mucho prestigio a nivel internacional, la verdad, y voy y les entrevisto a este señor y le preguntó, oiga, y usted como veía una politóloga, ya no tenía título de sabio, que tenía el régimen de Saddam, era otro de los sabios, entonces le preguntó, oye, ¿y tú como ves a un iraxi en Saddam José? Y primero se molestó muchísimo por la pregunta que le hice, porque se ve que también no sea pro-saramista, ¿no? Por eso la sabe, ¿no? Entonces, este, le pregunto, ¿cómo ves a un iraxi en Saddam José? Después de que, después de que se enoja y se molesta por la pregunta, finalmente le responde y le dice, mira, iraxi en Saddam José es un país que va a entrar en una guerra civil, ¿por qué? Porque Saddam José es el único ser que ha podido mantener un control en donde chiitas y sunitas y puros cristianos no se peleen entre sí. Y de alguna manera era cierto, los tenía controlados con una reflexión invadida, pero al menos no se peleaban. Cae en el régimen les hablamos ahí y qué es lo que ha sucedido en iraxi entonces. Todos los días hay atentados, todos los días hay masajes, todos los días hay ataques con coche bomba, en fin, todos los días hay muertos y son una guerra absurda entre chiitas y sunitas que nunca se han llevado entre sí desde tiempos milenarios. Entonces, es una situación complicada. Y bueno, pues esa fue un poco parte de mi historia que me tocó a mí, cuando la guerra fue un poquito.